que no apareció. Y sin embargo, me cuentan que en algunos medios hegemónicos, K, con periodistas militantes, es como si estuvieran diciendo, ganó Scioli, ganó Scioli. Es bárbaro. Próximo presidente de los argentinos. Un éxito. Tengo varios conocidos que no lo censaron. Sí, sí, sí. Escuché, escuché, a vos también. Ahí está llegando Martín de Taz, que no lo... Estudios, estudios, digo, edificios enteros. Sí, sí, no, no. Zonas enteras. No sé qué pasó, mucho capital, mucho capital. No, 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 hay de todo el país, ¿eh? ¿Ah, sí? No, no, me han llegado de todas partes del país, ¿eh? Mirá, te estás diciendo... En el sur del país, Laje, también tenía algunos detalles, ¿no? Echimado Marco Labania, siendo las 18 horas, no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio, como una 14, ¿cómo hay que proceder? Sacamos turno para otro día. Mirá, ¿conocés a la actriz Viviana Sacone? Se quejó también. Bien, no me censaron, seis censistas pasaron por mi cuadra. También se queja. Ahí cuenta un diálogo, ¿no? Sí, ahora parece que la gente que no fue censada tiene que mandar un mail, no sé a dónde, a censo, no sé cuánto. Censo arroba indec, debe ser. O llamar a un 0800, así, esperar que venga otra censista. ¿Y para qué no estuvieron hoy encerrados en casa esperando al censista? ¿Sabés qué? ¿No? Es verdad lo que decís. A mí me daba un poquito de tristeza ver los comercios cerrados. O sea, tenés que laburar para el Estado. Hoy, otro día más, mañana o pasado, vaya a saber cuándo, paren un poco. Hoy parecía un día de la cuarentena. ¿Te acordás que estaba todo cerrado? Eh, claro. Hoy no se movió un alma en la calle, era una cosa muy impresionante. Después de las seis de la tarde, la gente empezó a salir, a caminar. Hoy me decía en Radio Rivadavia, nuestro movilero, pizzería La Farola, ¿no? Cabildo Roosevelt. Se había prendido fuego hace un año. Pobre gente, tiene que laburar, ¿viste? Tiene que... Claro, obvio. Abrieron, fue la AGC o algo así de la ciudad y le hizo una multa. ¿En serio? ¿Te parece? Era necesario. Era necesario. Pobre gente, tiene que laburar. No, porque hay una ley del año 93 que dice que cuando hay censo tiene que estar todo cerrado. Decía que la ley del censo es más restrictiva que la ley de la cuarentena, porque hoy ni los supermercados se abrieron. No está permitido. Ni los kioscos, los de proximidad, la ferretería, cerró todo. No sé, ley 24.000, no sé qué, del año 93, no puede haber actividad comercial de nada. Es del 93. O sea, esa pizzería fueron y la multaron. Ahora el presidente puede hacer una fiestita en Olivo con su mujer y con todos los amigotes de la mujer y... Este país tiene los valores totalmente trastocados. Totalmente. Los valores... Totalmente. La verdad está rota la sociedad. Yo iba por Cabildo, ¿viste?, para la radio, todo cerrado. Sí, sí, sí. Yo decía, che, somos Dinamarca y no me enteré, nos damos el lujo de perder un día de trabajo. ¿Todo bien con el censo? ¿Estoy a favor del censo? Yo también, obviamente. Es una cosa... Es súper necesario, obviamente. Obvio, obvio, obvio. Pero digo, venimos de un año y medio de cuarentena. Además, háganlo bien, viejo, háganlo bien. Somos el país de Latinoamérica con más feriados, además de todo. Sí, claro. Cualquier excusa es un feriado. Encabezamos todos los rankings malos. La gente necesita trabajar, me parece. Digo, los comercios están fundidos, se fundieron 20.000 pymes. ¿Sabés que me quedé pensando en lo que decía Edu? Una acotación rápida. El censo cuesta 14.000 millones. El 40% es para personal, para los 650.000 empleados del censo que iban a buscar a la gente para censarla. Es raro que si vos gastás, son 6.000 palos, 6.500 palos, falte gente, ¿no? Porque el 40% de todo el costo del censo, que es una barbaridad, era para que no falte gente. Y faltó gente. Mirá, Ani Martino, por este barrio no pasaron, señores. Qué censo raro. Ángeles Asensio, a mí no me censaron, solo algunos del edificio. Ni una, ni dos, ni tres veces vinieron. Córdoba y La Rea, Recoleta. Susana Marenco, señor Lavagna, no me censaron. La Prida, Buenos Aires. Llamé a la línea 0800, qué sé yo, no contesta. Y así hay un montón, Eduardo, ¿no? No, no, tremendo, tremendo, tremendo. Sí, acá me escriben también, avísale a Lavagna que estoy despierto de las 7 esperando al censista. Y no vino. Sí. Dice, por las dudas ya le preparé la cena, por si llega ahora, última hora. Claro, bueno, tal vez. No, pero es una vergüenza, sinceramente. Mirá, hay un tuit, no sé si lo tenés, países del mundo, ¿qué? ¿Lo tenés ese? Países del mundo. Países del mundo. Países del mundo te denuncian por trabajar en un feriado, Argentina. Y hay un hashtag ahí fuerte. Este, qué sé yo, no sé, ¿viste? Hay, hoy unos memes son realmente impresosantes. Sí, glorioso. Andá poniendo de a uno. El que más me gustó, el que más me gustó es este. Ah, yo no lo vi, ¿verdad? El de la señora que... Estoy en el cumple de Fabiola. Espectacular. Le dejó el número del código. Muy bueno. Pero le puso, estoy en cualquier cosa, estoy en el cumple de Fabiola. Ahí está bien. Hay imágenes de los censistas haciendo su trabajo. No sé si lo viste. No, a ver. ¿No lo viste? No, no, ¿cuál? Mirá, observá, dale, ponelo, ponelo. Perdón, caballero, soy agente del censo. ¿Es usted casado o es usted un hombre feliz? ¡Correcto! Ay, ay, casado. No, bueno, hay que deconstruirse desde otra época el chiste, ¿no? Y en colores, además. Por supuesto. ¡Qué barro! No, no, no. No coincido para nada con eso. No. ¡Qué barro! Sí, sí. Mostrá más, hay otros más. Porque hoy las redes, ¿viste? Era el censo y la firma enviando. Es excelente. Mr. Bean es lo más. No, es lo más. Es lo más. Está, ¿viste? La fantasía de que es anónimo, pero... Pero, ¿hay alguna parte de su casa que no ocupe? Pues sí, la parrilla. ¡Ah! ¡Qué barro! Eso está buenísimo. Eso está bien. Está muy bueno. Está bien. ¿En qué año dejó de comer asado? En el 2019. ¡Cántala! ¡Ay! Y este te lo traigo para vos. Mirá, este es genial. ¿No? Este es divino. ¿Qué es, eh? Si sos de River, de miércoles... Si sos de River, de miércoles puedes abrir la puerta, tranquilo. ¡Bien, boludo! Dios. Que no es el descenso. Dios. Es el del censo. El sonidista te mete en... Es Jimmy Fallon Feynman. Jimmy Feynman. ¡Qué barro! ¿Y lo demás? Me encanta, me encanta. Es la hora del meme. Un chacarrillo. Dios mío. Un chacarrillo. Chacarrillo. Qué lindo que sea. Dios mío. No, acá tengo el censo, ¿no? Hay cada pregunta... Esas son las planillas. Esas son las planillas, ¿eh? La posta. Sí. Hay cada pregunta... Hacéselo a Edu. ¿Me entiendes? Censalo. Dale. ¿Querés que te censen en vivo? Yo lo hice por internet, pero dale. Alguna, no te voy a hacer todas porque es mucho. Dale, arranquemos, arranquemos, dale. A ver, de acuerdo a la identidad de género... Sí. Anda poniendo. ¿Te considerás mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad, ninguna de las anteriores, prefiero no contestar o ignorado? ¿Prefiero no contestar? ¿Qué significa? Que no es nada la persona esa. Se lo quiere contestar. Pero prefiero no contestar. A veces... Bueno, prefiero no contestar. No, no. Ah, perdón. No hay una casilla bien varón. Pero yo me autopercibo de esa manera, digo, o van a estar en contra de mí. Entonces ponen ignorado. No está bien, está varón. ¿Qué es bien varón? O está mal autopercibirse de esa manera. Y bueno, no está... Bien heterosexual. Está mal. No, pero no... A menos que sea obligatorio el otro. No es género, género. Bueno, puede ser mujer, travesti, varón. Puede ser no binario, no te... Bueno, poné varón. Varón. Listo. Opción tres. Me autopercibo. Vamos, Feynman es varón. No, no. No es que me autopercibo. Así nací. Y orgullosamente varón. Bueno, pero es... ¿Cómo te consideras? ¿Varón? La pregunta es cómo te consideras. Bien varoncito. Bien. ¿Qué otra? A ver, ¿qué le podemos preguntar? A ver, nivel educativo. Eduardo, ¿qué nivel educativo tenés? Analfabeto. No, pero no me dejaste las opciones. Es un multiple choice. Sala de cuatro, sala de cinco. Sí, sala de cuatro hice. Sala de cinco también. Primario, secundario. Hice primario, secundario. Terciario, no universitario. Universitario. Universitario o posgrado. Especialización, maestría, doctorado. No. Yo tampoco, como vos. Ok. Universitario y grado. No, ponés. Sos seis. No, no, bueno, pero hice todo lo demás también. Bueno, sí, pero no hace falta poner todo lo demás. Con que pongas uno se deduce. El grado incluye todo lo anterior. Claro, claro. ¿Ah, sí? Y sí, si hiciste lo otro es porque... ¿Qué más? ¿Y cómo sabés si el tipo no compró un...? Ah, bueno. Ah, ya te estás poniendo muy... Vos decís que hay gente que compra títulos. No sé, y sí. Ha ocurrido, dale. Vamos a dos exitosos. Ha ocurrido. Ha ocurrido. A ver, no te quiero hacer todas. ¿Qué otra le puedo hacer? La de la vivienda. Ah, bueno, la de la vivienda. Vivís en casa, rancho, casilla, departamento. Departamento. ¿Pieza ocupada? No. ¿No? Sí, la pieza la ocupo, sí, todas las noches. ¿Local no construido por habitación ocupado? No, no, departamento. ¿Vivienda móvil ocupada? ¿Casa rodante, barco, carpa? No. ¿O persona viviendo? Carpa. ¿A quién vive en la carpa? ¿Y hay gente que vive en la carpa? ¿Vive en una carpa, en serio? Vudú y en un mega, ¿no? Vudú y en un mega. Entonces te pongo departamento. Departamento. Yo también. El Ligoni. Cuatro. El Ligoni vive en carpa, es muy bueno. ¿Hay personas presentes ahí en la vivienda? Sí, hay. Hay personas. Está Esmeralda. Sí, claro. Hay personas viviendo. La mamá. ¿Cuántas personas viven la mayor parte del tiempo en esa vivienda? Y son las que vivimos ahí. Bueno. Tres. Ninguna, una sola, dos o más. Dos o más. Listo. Dos o más. Perfecto. Marque el motivo por el cual no se realizó la entrevista. No, esto está bien. Listo. El material predominante de los pisos es cerámica, mosaico, baldosa, carpeta, contrapiso, tierra o ladrillo suelto u otro material. Madera. ¿Qué es el piso de madera? Bueno, opción uno. Listo. Yo como sencista creo que me acabo de dar. ¿Estás bien, eh? ¿Estás bien? Sí, mucho tiempo esto, viejo. Estoy apurado. No, bueno, pero me quedan 62 preguntas más. No, pará, viejo. ¿Qué más? Pero a mí me dicen que siga. ¿Qué más? ¿Tenés agua por cañería fuera de la vivienda o fuera del terreno? ¿Cómo es? ¿Cómo te llegas? No, por cañería. Si vivís en un departamento, el edificio tiene la cañería. Perfecto. Listo. Esto es muy interesante. Tu inodoro, Eduardo. Sí. ¿Tenés inodoro con botón, mochila o cadena? ¿Tipo arrastre de agua? ¿Tenés inodoro sin botón ni cadena o tenés pozo? No, tiene mochila y botón al costado. ¿Viste que sos botón? Ahí. No, pero agregale al costado. Botón al costado. A mí me gusta así. No, no me deja hacer. O sea, vos agregale botón al costado. Si no, no, no. Listo. El desagüe del inodoro, esto es importante. Mirá si yo me voy a poner a ver con... ¿Así tratás al censista? Claro. La verdad, un desubicado. ¿A red pública? Y sí, claro, obvio. No, cámara séptica puede ser solo pozo ciego o a hoyo, excavación en la tierra. La verdad, fuera de joda, estas preguntas son terribles, ¿no? Pero fuera de joda, hay gente que tiene excavación en la tierra, hoyo. No, pero obviamente, hay gente que vive en ranchos y qué sé yo, pero bueno. Qué complicado. Qué sé yo. Igualmente, yo creo que siempre un censo para cualquier país es una foto importante para el país, para ver hacia dónde dirigir ciertas cosas. Sí, sí. Sí, hay que meterle aceite. Escuchame una cosita, fuera de broma. Te quiero mostrar a Alejandro Fantino, amigo nuestro, hemos trabajado con él mucho tiempo. Sigue generando mucha repercusión lo de Alberto, ¿no? Cómo cerró la causa, cómo es que quiere cerrar la causa con platita. Te lo quiero mostrar a Alejandro. Sí, lo único que falta que pida él ahora 12. No, vale. Me llegó fuertemente, fuertemente, lo de la berretada de Alberto Fernández queriendo arreglar con un palo 6 la festichola de olivos. Y les voy a decir esto porque ustedes dicen, ¿eh, pero qué pasó con el tono, animales sueltos? No, no, no. Se trata de lo siguiente, lo voy a decir mirando a cámara, si me das luquitas a cámara, fácil. Esto no va a ser todos los días así. No es que todos los días voy a venir acá, voy a agarrar una bazooka, voy a tirar bomba para todos lados. No, no es así. Por ahí pasan tres meses y no me pasa nada. Pero hoy me pasó. Soy muy respetuoso, trato de decir las cosas con un tono que no ofenda, pero cuando me pasa, me pasa. Y hoy me pasó. Entonces, y le voy a explicar por qué me pasó. Y cometo un error contando esto. Porque nunca los periodistas, lo que tenemos es el poder de tener un medio de comunicación y un micrófono, está mal la utilización del micrófono para contar algo personal. Pero a mí se me murió mi viejo y tengo las cenizas en una cajita de madera. Se me murió en Barrio Norte. Me avisaron a las dos de la mañana que mi viejo se murió en Barrio Norte. ¿Cómo mi viejo se va a morir en Barrio Norte si mi viejo nació en San Vicente, Santa Fe? Tremendo. Después seguía, ¿no? Sí, claro. Y básicamente lo que le terminaba diciendo a Alberto es que era un cobarde. Que era un acto de cobardía. No enfrentar el juicio, eso. Sí, sí. Lo que le rompía a Alejandro, lo que le dolía, más allá de cómo había roto la cuarentena, es... Que lo arregle con guita. Con plata. Con plata. Ese es el tema de fondo, ¿no? Con guita para azafar. Sí. Porque si cometiste un error tan grave como ese, en un momento tan delicado de la Argentina, porque claro, ahora, algunos dicen, los kirchneristas dicen, che, no rompa más con ello, ya pasó, ya fue. Además no pasó nada. No pasó. No se contagió a nadie. No, 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 un momentito, un momentito. Que en ese momento pasaban cosas como la de Alejandro. O una carta que yo leí hoy que, tremenda, también. Gente que no pudo abrazar, que no pudo despedir. La hija de Moonstock hoy la saqué en la radio, porque vi que la sacaste vos. Este, entonces, la verdad, esto de... Quizás hubiera sido mucho mejor que el presidente diga, ¿sabes qué? Me banco la que venga. Me banco la que venga. ¿Qué es? ¿Un juicio? ¿Tengo que ir a juicio oral? Bueno, listo, me siento ahí y digo lo que tengo que decir. Pero me banco el juicio. Tengo pelotas para bancarme el juicio. Pero no... ¿Sabes por qué no? Pero no, lo quiso arreglar con Guita. Yo siempre hablo de la tabla de valores que nos enseñaron nuestros padres, tus papás, nuestros abuelos, tus abuelos. Una moral no tiene tabla de valores. No tiene. No, obvio. No es ni moral ni moral. Es como el psicópata que no tiene culpa. No. Viste que vos siempre lo decís, a mí me gusta. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Exactamente. La vida es bastante más simple de lo que sobreanalizamos. No sé, mentir está mal, robar está mal, romper tu propia cuarentena está mal, cortar la calle está mal, joderle la vida al otro está mal, tomar un terreno está mal. Hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. No sé, para mí, levantarme temprano, trabajar, estudiar, sacrificarme, respetar a mi mujer, respetar a mi familia, respetar a mi jefe, respetar a mis amigos, está bien. Es claro. O sea que están bien. Es lo que corresponde. Decir buen día, buenas noches. Perdón. Gracias, perdón. Por favor. Ahora, vos fijate una cosa, me quedé pensando en eso de buenos y malos, ¿no? Hay gente buena y gente mala. Algunos dicen, no, pero hay grises. ¿Qué grises? ¿A dónde están los... el gris? En este asunto, por ejemplo. Y yo considero que, y eso para los jueces y para los fiscales, ser bueno con los malos es ser malo con los buenos. Sí, claro. Y lo que hizo el presidente está mal. Y el hombre malo, en este caso, es el presidente, para con los buenos que él, el resto de la sociedad. Pero él no lo ve de esa manera. Para él no hay ni bueno... Viste que la política es maquiavélica. Dicen, no hay ni bien ni mal. La política es... Nosotros laburamos. Pero pensar que el presidente había hablado de buenos y malos. Sí, sí. ¿Te acordás vos? Los argentinos de bien. Los argentinos de bien. Perfecto. Ellos eran los del bien. Sí. Y los del mal estaban con las banderas. Totalmente. En las calles cuando pedían basta con la cuarentena. Y cuando termine la pandemia van a salir los argentinos de bien a la calle. Que ellos son los argentinos de bien. Sí. Y el resto de todos nosotros... ¿Sabés lo que pasa? ¿Vos te acordás cuando Zannini le dice a Berbisky, no te preocupes, no está tan mal lo que hiciste vos. Sos una personalidad, tenés que ser protegida. Exactamente. Bueno, es eso. Ellos se creen una vanguardia iluminada que puede hacer cualquier cosa. Puede robarse una vacuna, pueden fiestarse con las chicas en Olivos en el medio de la cuarentena hasta las 2 de la mañana con Sofie, Pachi y Chuchi. Pueden afanarse un PBI. O una imprenta. Exactamente. Ellos pueden. Porque son una vanguardia iluminada, porque están más allá de nosotros. Pueden recibir bolsos con coimas, pueden hacer total... ¿Viste cómo te justificaban los bolsos con coimas? Sí. Lo necesitamos para hacer política. Hace política. La política se hace así. Claro. Encontrate otra manera. ¿Viste? Está lo que yo te digo de Zannini. Mira. Yo no siento por eso culpa y, es más, a Horacio Bervis que le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso. Porque sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge de la falta de vacunas. Derecho porque sos una personalidad. ¿Quién te crees que sos? Más importante que quién. Por favor. Necesitas ser protegido por la sociedad. Tremendo. Tremendo. Muy fuerte. Acá lo único que tenés que hacer es, Zannini, se supone que es abogado, ¿no? Sí, sí. Respetar la Constitución. Y la Constitución dice claramente. Iguales. Todos somos iguales ante la ley. Salvo ellos que son de sangre azul. Bueno. Eso no lo dice la Constitución. Ellos tienen derecho porque son importantes. ¿No lo dice la Constitución eso? No. Que hay una casta. Uy, no, usé la palabra casta. O sea, que hay un sector que tiene sangre azul. No. No. Bueno, hoy, ya te dejo, se cumplen tres años del gol de Maradona a los ingleses. ¿El gol con la mano? No, el gol que... Bueno, según Víctor Hugo... ¿Querés escuchar? No, se dio también el gol más lindo de la historia del fútbol, pero también se dio el gol con la mano. No, pero hoy se cumplen tres años de Cristina eligiendo a Alberto. Ah, perdón. Para Víctor Hugo. Ah, perdón. Para Víctor Hugo. ¿Me nombraste Maradona? Por eso, pero escuchá. A ver. Mirá, mirá, mirá. Empezamos escuchando a Cristina. Fue el gol a los ingleses lo que hizo, fue el gol de Cani, es decir, una jugada que cambia todo, una jugada que le permitió detener nada menos que a Macri. El anuncio fue increíble para muchos, ¿eh? Exactamente, un día como hoy, 18, era sábado. Sí, señor. En el 19, sábado, cerca del mediodía, a media mañana. Nos despertamos todos. Yo estaba en mi casa, ¿vos te acordás de dónde estabas? Sí. Yo estaba en el living de mi casa. Yo estaba en mi casa y me llamó un amigo por teléfono, me dijo, ¿viste? Le digo, no, no, no tengo idea. Esto cambia todo. Yo estaba viendo el videíto. Ahí en tu casa. En el living de mi casa, le dije, a la miércoles. Qué jugada. Sí, qué sé yo. Fue una jugada. A mí me parece, la señora Cristina Fernández de Kirchner, me parece un ser nefasto. Me parece que es inteligente, pero para el mal. Si utilizaran la inteligencia para hacer el bien, sería, me parece, un poco mejor. Seríamos Noruega, Noruega, olvidate. Pero no. Bueno, pero fue una jugada hábil para ganar una elección, más no para gobernar. Hábil para ganar una elección y tratar de lograr la impunidad. Para eso sí fue algo. Totalmente, totalmente. Mirá, hay un compilado maravilloso de un minuto que hizo la gente de Infobae sobre los tres años de los Pimpinela. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, vayan a buscar otro laburo. Por eso, Alberto, tranquilo. Pone orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso. No te enojes y metele para adelante. Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando. Cristina tiene una mirada distinta, tiene matices distintos. Pero bueno, hay un momento en donde, más allá de lo que escriban los medios, de lo que digan los medios, hay un momento en donde tengo que tomar una decisión. Totalmente. Yo no soy el dueño del gobierno. Nadie es dueño del gobierno. Yo valoro todo. Es del gobierno de Marcio, salió a Cristina, no me sentí que es de nadie. Si fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera decidir libremente quién era su gabinete económico. No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Yo no he decepcionado a parte de mi electorado. Eso es lo que dice alguno. ¿Quién es? ¿Quién es a buscar? Preven, qué banda. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Hoy tres años se cumplen, tres años de ella eligiéndolo a él. La verdad, una fórmula contra natura. Sí, mal parida, ¿no? Primera vez, claro, mal parida. Mal parida. Primera vez en la historia de la humanidad que el vice elige al presidente. Con más poder que el presidente, totalmente. Totalmente, totalmente. Yo nunca vi una cosa igual, ¿no? Lo último y te vas porque ya me cerraste la compu. Volvió. Escuchame una cosa. ¿Qué hora es? Te exploto un poquito, un poquito. ¿Tiene escena Feynman hoy? Pará. ¿Tiene escena? No, no, no. No, por favor. Feynman tiene sueño. Yo ya lo vi, yo ya lo vi, ya lo estoy mirando, ¿no? Se levanta muy temprano. No lo molestes, no lo molestes. Lo último. Volvió Pichichi. Y yo te digo Pichichi. ¿Quién te estoy diciendo? ¿Quién es Pichichi? Sioli. Perfecto. ¿Qué hace Pichichi en sus ratos libres? Deportes. Deportes. ¿En dónde está Pichichi? En Brasil. En Brasil. En San Pablo. Bueno, ¿a qué juega Pichichi? Al fútbol. Parecido, mirá. Muchos me preguntan qué hago el fin de semana en Brasilia. Como saben, soy un deportista de toda la vida, porque me hace bien a mi salud, a mi cabeza. Y en esta etapa inventé este deporte, que es realmente apasionante y quiero compartirlo con ustedes. Consiste en jugar en el área del saque de una cancha tradicional de tenis, pero con raquetas de padre. Pichichi daquete, Daniel. Me hace correr mucho. Este juego es muy maravilloso. Es espectacular. Qué maravilloso. Muy bueno. No, pero viste el nombre del club, ¿no? ¿Cómo era? Ah, no lo vi. Natinia, me parece. Ah, claro, claro. Como la ñata. Es la ñata. La ñata. Ah, muy bueno. Pá del tenis club. Es la ñata. Ah, se hizo la ñata en Brasil. O sea, se hizo un emprendimiento en Brasil, el embajador. Muy bien. Claro, se juega con paleta de... De padel. De padel en el área del saque. Claro. Es un deporte nuevo que inventó Seoli. Está bien, pero es divertido. Sí. Si te garpan 17 mil dólares, está buenísimo. ¿No? 17 mil dólares. Añatina. Pero los fines se van. 17 mil. Obviamente. ¿Cuáles son? ¿3 millones 400? 3 millones 400. Ah, estamos chequeando acá. Bien. Pichichi, bien. Bueno, querido. Chao, mi viejo. Está Martín Tetás. Sí, señor. Él y Graciela Ocaña en vivo con nosotros. Arrancamos, Dani. Chao. 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 Chao.